Y se viene el clásico de Colonia 135 entre Palestino y la Unión Española. Arranca o no arranca el fútbol. Arranca Grillo. Ahí está el vamos de Corjona y lo vive por las pantallas de TNT Sports. Buen partido de los centrales de Unión. No buscan a Salas exigido en el control me parece en posición de adelanto. Pero de él nomás dice el silbante, Dilan Zúñiga y en el centro. Hay un rebote y le queda Mesa. Va buscando el centro para Rojas y el remate trabado. Pelota afuera. Legará el fondo la Unión. Pareció upside en el inicio. Buja Rigamonti, va Salas a la área. Simón Ramírez que se complica. Viene Maximiliano Salas. El toque atrás. Le queda Dilan Zúñiga. Encuentra a Joe Abrigo. Viene Joe Dilan Zúñiga. La marca de Simón Ramírez. Viene de Rodríguez. Joe Abrigo Mesa. Mete el centro para Carrasco. Le queda un hombre. Aquí está Brian. ¡El primero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Palestino! ¡Palestino! ¡Palestino! ¡Carlasco! Que define. Besando la red de la Unión Española. Cae el primer abrazo en la cisterna. entre Cornejo y Carrasco y ese abrazo de gol acá en la cancha de la cisterna 1 para Palestino 0 para la Unión Española Brian Carrasco y el primero un colazo de Palestino por la expresión colectiva de izquierda a derecha y hay varios méritos en este gol primero de Maxi Sara por luchar cada una de las pelotas el encuentro entre Dylan Zúñiga y Abrigo y hay un mérito enorme de mesa que se incorpora como defensor central como un mediocampista ofensivo mete una muy linda pelota como rompen el área desde una segunda línea Cornejo y una delicadeza pone a un futbolista con más panorama de cara al gol como Carrasco que después define con su olfato goleador lindo gol de Palestino que lo está ganando 1 a 0 y corre ahora Dylan a correr Dylan Zúñiga buen control de Dylan junto del área zona derecha en cara a Dylan Zúñiga y Chávez se le soltaba la pelota ese balón sí iba con sorpresa a la mano del portero Simón Ramírez Villagra Uribe no sigue la mañana Darío Uribe permite la salida de Palestino la tiene Farías mete salas para Farías habilitado Farías y el segundo Farías en el área no le quedó nunca cómoda la pelota Agustín quiso meter la pierna izquierda se fue desviado era el segundo del Tinotino Veloce Raptor aquí está Brian Carrasco tocando ahora con Cornejo Cornejo combinaba con Salas pasado quedó Cornejo sale Villagra no puede ser Chini recupera Cornejo le tiene Joe Abrigo toca para Salas aquí está Joe por el segundo del área sale el portero Chávez le queda Joe sigue el riesgo vendrá el centro hay un rebote en Villagra y se va el tiro de esquina para Paletino excelente asistencia de Salas participando como pivot ese giro fenomenal y Chávez lo espera hasta el final y le alcanza a sacar la pelota con su pierna derecha en el momento justo con fuerza empuja al área vuelve Mesa le quita Carballo se toma un segundo de su día para meter el centro Núñez y la pelota que se va afuera cuando hay reclamos de una mano en el área reclama Yáñez cuando se estiraba Rigamonti hay reclamos piden mano los hombres de la unión viene el bar muy interpretable yo creo que la pelota lo termina sorprendiendo tendrá que interpretar Jona si es que es una mano que amplía el volumen del cuerpo si es una mano antinatura ya lo llamaron me parece bien que lo llamen veremos que resuelve Jona final para la unión española observa Leandro Garate lo espera Rigamonti le va a dar el goleador hispano descarga a la derecha Garate gol 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 de la unión española cae la igualdad pelota que infla y besa las cuerdas de palestino Leandro si Leandro el goleador Garate y el 1 a 1 cae la cisterna muy buena resolución de Garate mirada fija en la pelota algunos pasos nunca mira Rigamonti ya tenía la decisión tomada lo engaña el portero de palestino el empate del equipo de Ronald Fuentes estamos 1 a 1 en la cisterna Apave se empuja arriba buscando a Leandro Garate el pivoteo un hombre por el centro Sechini y el segundo notable Rigamonti notable Rigamonti metió Sechini a la izquierda la mano salvadora del portero de palestino para ahogar el segundo en la unión española otra vez sufriendo desde un lateral es el momento de la unión española en el partido y estuvo formidable Rigamonti que tapada hizo el arquero de palestino los baizanos se mueven las piezas en el área viene el centro segundo palo Mesa estaba en solitario Mesa no se tuvo fe cerró los ojos le entregó un caramelo al portero de la unión ingresó con la 8 Sebastián Leiton ya está fuera del terreno de juego el 5 Emanuel Sechini ruta larga arriba viene Salas viene Salas viene Salas en el área Maximiliano Salas gol 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 simplemente Salas uno que quería su recompensa la encontró cobró y besó la cuerda de la unión Salas y el segundo lo gana palestino 2 a 1 en la cisterna parece habilitado que bien ataca la espalda de Villagra goleador al rescate capítulo 2 tiene una fuerza y una facilidad de remate ni siquiera tan bien colocado y tan bien perfilado saca una zurda rasante en esta se saca la mala racha de encima Maxi Salas que le da el 2 a 1 a palestino yañez Luis Pavés Piñeiro Vieres Piñeiro ya mira el área va al centro arriba ganaba Leandro Garati se anticipaba pero no le pudo dar la dirección si pero era buena disputa bien el duelo gana y después no la impacta cómoda la pelota se le va largo y ancho cuando el juez del partido Hector Juana dice terminó 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 el partido en la cancha del estadio municipal de la cisterna lo ganó palestino 2 para palestino 1 para la unión española ¡Gracias!